Soy el líder que no se te olvida No vale mucho, pero si sabe usar su serrucho He decidido sacarte de la agrupación Tres segundos, 100 me gusta Y comienzan a ir a los comentarios, mira Juel, que rico estás Juel, prepárame una... No, no... La gente, la gente... Bueno, a prepararnos para recibir a la clientela ¡Grupo 7! ¡Grupo muchacho! ¡Hombre, yo te sigo de toda la vida! ¡Ay, ay, ay! Un fan de toda la vida, mira Oye, déjame decirte que tu última canción... ¿Te gustó o no? ¡La canta, la canta! ¡La perdiste! Oye, de verdad, es la canción de mi vida Nunca me había sentido tan identificado con una canción Bueno, así soy yo, yo tengo un don para llegar a los corazones Que lo bravo Oye, ¿sale su fotito? ¡Claro que sale! ¿Por qué no le perdonan también a él? Ya, tú tómala Ahí está, ahí está Con Joel, con Joel Ahí está Ahí está Planito cerrado Bailando, animando a la gente a conectarse ¿Tú crees que acá hay espacio para los tres? Porque creo que entran dos, nada más No te hagas eso, no te vamos a mandar para atrás tampoco ¿Me entiendes? Acá nomás Quídate acá nomás, tranquilo Hay que hacer lo que dice el chef, ya está Bueno, yo sé mantener cautivo mi público y entretenerlo Somos dos Ya, ya, él lo va a cocinar y nosotros hacemos el resto Ya, tranquilo Ya está, ya está Que empiece la transmisión Ahí está, ya Apreta, apreta Apreta, apreta Machuca 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 Ya, ya, ahí, 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 ahí estamos Ahí estamos, ahí estamos Ahí está Ahí está ¿Qué tal? ¿Cómo están? Uh Saludos ¿Cómo estás? Yo soy Uhhh Yo soy Franklin Ay, 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 habla bien La gente está pidiendo el nuevo tema ¡Ya perdiste, eh! ¡Llegó mi momento! Entonces, estimado, ¿qué es lo que vamos a cocinar el día de hoy? Hoy cocinaremos todos los platillos que el distinguido público que ha venido aquí al Francesco nos pida. ¡Siete experiencias, Montalbán! ¡Eso! ¡Muy bien, Grupo Siete! ¡A cocinar! ¡Ay, ay, ay! ¡Pero lo vamos a hacer al ritmo de cumbia de... ¡Grupo Siete! ¡Eso lo tenía que decir yo! Yo soy el líder, yo comienzo y yo cierro las cosas. ¡Oyera! Lo que más me ha gustado a mí, sinceramente, es el cariño de la gente en las redes sociales, ¿sí o no? Claro, nuestras redes sociales se están reventando con los mensajes. Y no es por nada, pero todos los mensajes son para ti, Joel. Todos te adoran. Por lo menos he visto tu nombre unas 23.000 veces. Debes estar pagando para tener más seguidores. ¿De verdad, Joel, estás gastando todo tu billete en eso? No, 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 nada que ver. ¿Cómo voy a gastar toda mi plata en eso? No, 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 no. Todo se debe a mi simpatía y mi carisma. ¿Sí o no, Dimo? ¿Cuando hay? ¿Sí o no? ¡Atrás, atrás, 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 ador! ¡Mi ruido! Bueno, Joel, tú tendrás tu simpatía y tu carimba, pero la belleza y la voz del grupo la pongo yo. Además, soy el líder. Que no se te olvide. No se me olvida. Invítame un champiñón. Sí, 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 Franklin, no te preocupes. Yo sé que tú tienes tu lugar. Tu lugar está arriba. Yo estoy abajo todavía ahí. Humilde, poco a poco, ¿no? Pero ya está creciendo. Sí, sí, muchachos. Con fe, con fe. Muchachos, muchas gracias por todo. Nos vemos en la próxima presentación de... ¡Grupo 7! ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Chévere, chévere! Franklin, ¿me parece o estás moleto con Joel? Yo. Por favor, nada que ver Oye, no te hagas Se nota que te molesta su popularidad Que dicho sea de paso, está subiendo como la espuma Del favor, Ernie Si Joel es lo que dice, es gracias a nosotros, ¿o no? No creas, ¿ah? El Joel ya tiene sus fans He visto sus videos y tiene varias reproducciones La gente lo quiere Y además tiene su simpatía y carisma, como bien dice Bueno, pero si ahora tiene más luz, más popularidad y más seguidores Es gracias a nosotros Y ya, dejamos de hablar de Joel González Súbanse al carro ¡Súbanse al carro! ¿Qué pasa? Vamos ¡Pueden dejar de hacer esa bulla, por favor! ¿Quién está serruchando? No me dejan componer, no me dejan trabajar ¡Ya dejan ese serrucho! ¿Serrucho? No los escucho, no los escucho Dale, ese puto serrucho Ahí, 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 ahí Así viene, así viene la explicación ¡Eh, eh, eh! ¡Franklin! ¡Franklin, acabo de tener una revelación, hermano! Una nueva canción, un éxito para el grupo Estimado A esta hora, mañana mejor ¡Franklin, no se asfalta! ¡Franklin! ¡Mañana! ¡Oye! Un poquito pesado El líder de nuestro grupo, ¿no? No los escucho, no los escucho A ver, voy a llamar Ojalá que los muchachos estén despiertos A ver, el Rocky Ahí está, el otro El otro, el Frank No, Franklin, no, pe No los escucho, no los escucho Dale Se asfalucho, se asfalucho No los escucho, no los escucho Dale Se asfalucho, se asfalucho No los escucho, no los escucho Dale Se asfalucho, se asfalucho Ay, ay, ay ¿Cómo están, mi gente de Brava? ¡Esa gente! Muchachos, mi hermano, ¿cómo estamos? Marlon William Steven Rocky Ernie Y Franklin ¡Bien, muchachos! ¿Qué tal? Muy bien, estimado ¿Qué era eso tan importante Que querías enseñarme? En realidad, no solamente yoga Sino también Queremos mostrarte algo Pero todos los muchachos Acá con todos, con todos ¿Cómo es eso? Ya verás Sí, te acuerdas que te llamé anoche Para comentarte, ¿no? Que me vino la inspiración Y tenía una cancioncita ahí Para meterle al grupo Acá, 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 ¿te acuerdas? Sí, sí, sí Sí, tengo un recuerdo vago ¿Sí, sí? Sí Y bueno, agárrate Agárrate, porque Llamé a los muchachos, ¿no? Hicimos una videollamada Y preparamos algo Algo muy bonito, ¿no? Algo muy especial ¿Ah, sí? Sí, 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 sí Para ti Y para todo el mundo Estreno mundial El Cerrucho ¿Qué? Esta es la historia De un debilucho Un poca cosa Llamado cucho Muy buena gente Casi un amigo Pero tiene Un loro maldito Si el desgraciado Tiene tu flaca Cuando volteas Aprovecha y ataca Si le susurra Tiene su oído Ella olvida Que estaba contigo ¿Quién lo diría? No vale mucho Pero si sabe usar su cerrucho ¿Quién lo creería? Este es el bechucho Tiene Más de un aticucho ¿Quién lo diría? No vale mucho Pero si sabe usar su cerrucho ¿Quién lo creería? Este es el bechucho ¡Uey! Un tremendo cerrucho No los escucho No los escucho ¡Dale! Cerrucho, cerrucho No los escucho No los escucho ¡Dale! Cerrucho, cerrucho No los escucho No los escucho ¡Dale! ¡Ay, cerrucho! ¡Chao! ¡Sí! ¡Oh! ¡Ay, ay, ay, bien, muchachos! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Habla! ¿Qué dices? ¿Qué tal? ¿Te gustó? ¿Han hecho esta canción sin mí? Sí, 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 pero tú vas a cantar la primera parte. O sea, tú cantas la primera parte, yo puedo cantar la segunda parte. De ahí, con el muchacho, hacemos las goritas, ¿o no? ¿Qué dices? ¿Ah? ¿Cierto? Sí. ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Nosotros somos! ¡Dale! ¡No se escucha! ¡No se escucha! ¡Dale! ¡Se escucha, se escucha! ¡No se escucha! ¡No se escucha! ¡Dale! ¡Se escucha, se escucha! ¡No se escucha! ¡Dale! ¡Se escucha, no se escucha! ¡Se escucha, amigo! ¡Basta! ¿Qué fue? ¿Qué fue, mano? ¿Qué pasa? Estimado, esto no está funcionando. He decidido sacarte de la agrupación. Aguanta, aguanta, aguanta. Aguanta. ¿Y razón de qué? O sea, a mí... ¿Por qué? Porque me he dado cuenta de que no conectas con el público. A ver, no, no. Nada que ver, ¿o? Si ayer en el envío lo hemos roto, ¿sí o no? ¿Ah? La gente me quiere, me adora, me tiene estima. ¿Qué fe? Además, me he dado cuenta de que desentonas al cantar, te vas de tiempo en las coreografías y te sales de ritmo. ¿Cuándo, Franklin? Nada que ver, ¿o? Si estamos bailando vacancias o no, ¿no? Estamos aportando, qué cosas. Estoy cantando bonito, ¿no? Cosas locos, esto. Además, te veo en terrible forma física. No, 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 no. Ahí sí te equivocas, ah. Estás hablando prácticamente con el embajador de la vieja masculina, o sea. Estoy un poquito chapadito, pero ya voy a entrar en setosis, mano. ¿Qué fue? Lo siento, Joel, pero cualquier argumento que des no va a funcionar. Te vas de la agrupación. ¿Viste qué? Estás rumiando, ¿no? Todos en el grupo están de acuerdo. Aguanta, ¿ustedes quieren que yo me vaya de grupo? Fuera, serrucho. Un ratito, un ratito. Yo no soy ningún serrucho. Ah, no lo eres. Chicos, es una canción divertida. Le gustó a todos. A todos, no. Muchachos, pero somos el grupo siete, ¿no? Bueno, volvemos a hacer el grupo seis. Grupo seis. Listo. Es todo. Pie derecho estimado. Y ahora, ¿qué voy a hacer? ¡Hola, Joel! ¿Cómo estás? Maca. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? No estoy bien, Maca, no. No estoy bien. Joel, ¿qué te pasó? Me acaban de votar desde grupo siete como un perro. ¿Qué? ¿Cómo te van a votar? ¿Pero se volvieron locos? Sí, sí, me votaron del grupo. En realidad no fue el grupo. Fue el Franklin que dice que yo lo estoy serruchando, pero... No entiendo, porque lo único que yo quería era aportar. Idea que tenía, idea que la llevaba al grupo. Canción que se me ocurría, canción que quería que hagamos. Eso es. ¿Qué cosa? ¿No te das cuenta? ¿Qué? A ese tipo no le gusta la competencia. Y tu presencia ponía en peligro su liderazgo. ¿Tú crees? Pero obvio que sí. No los has visto. Todos en grupo. Ahí, caminando, como borrego. Detrás de él, repitiendo todo en grupo. En cambio, tú, tú tienes tu propia voz. Se muere de miedo, Joel. Miéndolo así puede ser, ¿no? Obvio, no hay otra explicación, Joel. Tú vales más que todo el grupo. Maca, ¿de verdad tú piensas eso? Obvio que sí, mira. Te voy a decir un par de cosas, amigo. Tú eres creativo. Tú eres ingenioso. Tú eres ocurrente. Este grupo te tiene miedo, Joel. Sí, ¿no? Claro. Bueno, lo único que te falta, y no lo voy a negar, es todo el marketing. Ese marketing enorme que tiene el grupo 7. O sea, ¿me lanzo de solista? Lo único que sí. Lo único que ha hecho a Franklin es apresurar tu carrera. Pero yo quería quedarme un tiempo más en el grupo. ¿Me entiendes? Quería agarrar más cancha, un poquito más de fama. Eso ayuda. Bueno, eso sí, no te lo voy a negar. A mí me indigna que estés embotado como un perro. Como un perro sarnoso, cochino, apestoso. No, no, no. Es que yo entiendo que a todo el mundo le puedes quedar bien, pero no es justo que te bonden como una basura así envuelta en bolsa negra. Ya, ya, ya. Gracias, gracias. Llegó mi taxi. Me voy a la galería. Gracias, me la subes. Qué bueno, Joel. Qué bueno que llegó el taxi. Sí, llegó mi taxi, ya nos vemos. Ya nos vemos. Cuídate. Cuídate, cuídate. Chao. Gracias, ¿ah? Cuando quieras. Ya nos vemos. ¡Gracias!